Ray Cruz, soy del canal Mecánico Motos TV, por supuesto tu canal de Ayuda Biker y en este video te quiero regalar una clase gratuita del cicloto y un poquito más cosas que quizás no sabías del cicloto, que es importante que las conozcas ¿Por qué? Porque si tú las llegas a conocer, lo vas a poder aplicar en tu motocicleta y vas a poder poner a tiempo, es más, incluso hasta motores ya grandes ¿Por qué? Porque todo tiene una base y la base aquí la vas a encontrar en este video Hay algunas personas que quieren hasta calibrar sus punterías guiándose por los videos que hay en YouTube pero nada más no pueden y no les queda ¿Por qué? Porque les hace falta esto Créanme que si ustedes se aplican en esto, mira, chulada papá Y bueno, estoy sacando esta clase porque estoy preparando mis clases Vamos a iniciar módulo de motores el 13 de diciembre ¿Qué es lo que vas a ver o cómo va a estar el contenido? Bueno, ahí te va 31 horas de contenido exclusivo para ti, 31 horas 2 meses de asesoría, todas las preguntas que tengas, ahí te las voy a responder Referente al módulo que estás viendo, que es el de motores Después vas a tener un reconocimiento del canal al terminar este módulo Y vas a tener el contenido de manera permanente, ese se va a quedar ahí Haz de cuenta que me compraste su manual, en vez que por escrito va a ser en digital Para ti, para que lo repases las veces que quieras y de ahí te puedes apoyar Y todo esto tiene un bajo costo de 800 pesos Un costo de recuperación de 800 pesos para México, 45 dólares para personas de otros países ¿Quieres saber más detalles? Ahí está el WhatsApp, mándame un mensajito Di, yo quiero formar parte de estos cursos, iniciamos 13 de diciembre Nos vemos amigo, todo ahí va a estar bien explicado Son 5 motores, varilla, cadena, automático, semiautomático y motor 2 tiempos Todo con prácticas y mucha teoría Son 31 horas de contenido Así que, nos vemos amigos Después viene electricidad, después viene chasis Y después viene inyección electrónica y alta cilindrada Únete amigo Así que, pues vamos a comenzar compañeros El ciclo auto lo tenemos en las motocicletas, en los motores de combustión interna Y si no tuviéramos este ciclo, nuestra moto no trabaja Hablando del ciclo auto de 4 tiempos ¿Ok? ¿Ciclo por qué? Pues porque las cosas se repitan y se repitan y se repiten Como, hagan de cuenta, dicen güey Hagan de cuenta como el agua del mar Ya ven que se evapora, se va hacia las nubes, cae Y ese es el ciclo ¿Ok? En este caso, vamos a tener admisión, compresión, expansión y escape Y esto se va a estar repitiendo, una tras otra Después, vemos que dice ciclo Después de ciclo dice auto ¿Por qué? Porque se le dio, se le puso en honor a aquella persona que inventó esto Ciclo auto ¿Ok? Bueno, tenemos 4 tiempos en el ciclo auto El cual es admisión, compresión, expansión y escape Si uno de estos falla, no sirve para nada O no va a servir para nada el motor No va a encender, no va a arrancar ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver los componentes que intervienen Vamos a tener árbol de levas Pistón, cigüeñal, biela, cilindro Válvula de admisión, válvula de escape Entre otras cosas más Como lo son punterías Cadena o varilla, etc. ¿Ok? Que al final voy a ponerlos aquí Porque ese es el remate bastante bueno que les voy a dar a ustedes Esos son los componentes que intervienen Ahora, otro dato más antes de entrar en calor Aquí vemos que dice PMS Y aquí dice PMI PMS significa punto muerto superior Es decir Que es la carrera que tiene nuestro La carrera Perdón, la estoy regando amigos PMS es punto muerto superior Y es la parte más alta El recorrido más alto que da nuestro pistón Por ejemplo, aquí Ya no puede subir más Está en PMS Aquí no puede subir más Está en PMS Y bueno PMI Punto muerto inferior La parte de ahora sí que el pistón Cuando está hasta abajo Es PMI Punto muerto inferior Este está en punto muerto inferior Este está en punto muerto inferior ¿Sí? O está arriba O está hasta abajo Nada más No hay que un intermedio ¿Vale? En este caso De esto que les estoy mencionando Ahora Vámonos con otro dato Antes de empezar en calor Media Aquí dice media vuelta Y aquí dice un cuarto de vuelta ¿Por qué? Porque nuestro cigüeñal En este ciclo Da dos vueltas Y dos vueltas del cigüeñal Por una del árbol de levas ¿Por qué es esto? Bueno Aquí en el cigüeñal tenemos Vamos a poner un ejemplo Veinte dientes Y aquí tenemos cuarenta dientes Entonces si ponemos un engrane De veinte dientes Con uno de cuarenta Y al de veinte le damos una vuelta ¿Cuánto va a recorrer este? Pues un cuarto de media vuelta Nada más Matemáticas hijo Matemáticas ¿Sí o no? Entonces Por cada dos vueltas del cigüeñal Vamos a tener Una vuelta del árbol de levas En nuestro ciclooto ¿Queda clara esta parte? Chido Ahora Vamos a ver ¿Por qué tenemos esta marca de T? T T En nuestra motocicleta Tenemos Acuérdense Tenemos la mira Y vamos girando el cigüeñal Hagan de cuenta Que aquí está el motor ¿Sí van viendo Cómo estoy girando? Bueno Estoy girando el motor Ah mira Aquí me aparece la marca de T Estoy mirándolo en la mira Y tiene La mira tiene una Un pequeño corte recto Y me debe de coincidir Con la marca de T Por eso tengo la marca de T Y esta raya que ven Es la marca que viene En el cigüeñal Esto es el cigüeñal La marca del cigüeñal Y esta es la mira ¿Sí? Por ejemplo Aquí está a tiempo mi motor Aquí Bueno Aquí está en la marca Aquí está en la marca Aquí no Aquí está hasta abajo Aquí está mi marca de tiempo Pero aquí Esta marca me la manda abajo Y lo mismo es acá ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Chido Vamos con lo que sigue entonces Nuestro árbol de levas Lo tenemos aquí Y si se dan cuenta Se los dibujé Como están las motos Con una pequeña bolita Y con estas dos Pequeñas rayas En modo horizontal Lo mismo es este Y este y este Simón Vientos Para que no nos vayamos A enredar Y que No es que no lo entendí No, cómo es No lo vas a entender ¿Vale? Vamos a ver Ahora Lástima que no tengo Más tiempo Para darles a ustedes Aquí en YouTube Nos vemos en los privados Ok En el de admisión Olvídense De aquí hacia allá Eso Ahorita no influye Vamos a ver aquí Aquí nada más Admisión Sabemos que nuestro motor Debe de ingresar Una mezcla entre aire y gasolina Para que trabaje Es parte de nuestro ciclo Así que El pistón El pistón ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bajar Y aquí La Aquí estoy marcando Que el pistón baja Y la válvula De admisión Está abierta Está abrida La abrieron ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos nuestro carburador Y va a ingresar una mezcla Entre aire y combustible Hacia acá Viene hacia acá adentro Esto es admisión Se abre la válvula de admisión Baja el pistón Ingresa la mezcla Aire y combustible El árbol de levas Da un cuarto de vuelta Si estaba aquí el puntito Ahora va a venir Hacia acá Y va a dar media vuelta Mi Cigüeñal Nada más es eso Admisión Admite La La mezcla Aire y gasolina Ya se acabó Vamos a ver ahora Compresión ¿Qué es lo que pasa? El pistón Si estaba en PMI Punto muerto inferior Ahora va a subir En el punto muerto superior ¿Y qué es lo que va a pasar En este caso? Con la mezcla Bueno La mezcla Se va a Se los voy a dibujar Así De este La mezcla C Se va a comprimir Aquí se comprimió Está así Se comprime Las válvulas No están abiertas Porque si se dan cuenta Si ustedes ven aquí Válvulas Es porque están abiertas Si no hay válvulas Es porque están cerradas ¿Ok? Entonces se comprimió la mezcla Aquí está Toda la mezcla Está a punto de estallar Está así Como que al tope Ahí está Ahí está la mezcla No hay forma Que se salga Por ninguna válvula Porque está sellado Herméticamente Todo lo que es Nuestra cámara de combustión El árbol de levas Dio un cuarto de vuelta El cigüeñal Dio medio vuelta Media vuelta Esto es Compresión Comprimió la mezcla Nada más así Ahora viene El tiempo de Expansión O fuerza Nosotros aquí vamos a tener Una bujía Se las dibujo aquí así Así de rápido Ahí está Ahí está la bujía ¿Qué es lo que va a suceder? La bujía nos va a mandar Un arco voltaico Una alta tensión ¿Y qué es lo que va a suceder Con esa Con esta mezcla? Se va a explotar Explota Se inflama la mezcla ¿Qué va a hacer? El pistón va a bajar ¿Por qué? Porque es golpeado fuertemente Por esa explosión Es decir Iba de subida Comprimió la mezcla Se saltó la chispa Y más y abajo Como vas Con toy trastes ¿Vale? Entonces Esto es expansión El pistón baja Un cuarto de vuelta Volvió a dar Un cuarto de vuelta Nuestro árbol de levas Y aquí dio Media vuelta más Otra media vuelta más Perfecto Si queda entendida esta parte Media vuelta Media vuelta Nada más quemó la mezcla Ahora Viene el tiempo de escape Nuestro pistón Debe de subir Retirando los gases quemados Acuérdense que todo aquello Que genera O se Se quema Hay gases Hay humo Lo que sea Entonces Esto se va a venir Hacia acá Todos estos gases Van a venirse Por la válvula de escape Y se van a ir Al conducto de escape Y de ahí a su salida ¿Vale? Entonces Nuestro pistón Subió Retirando esos gases Digamos como que Les sopló Para que se salieran Y se abrió La válvula de escape El árbol de levas Dio un cuarto de vuelta Este dio media vuelta Entonces Si vemos Esto es el ciclo Oto Media vuelta Media, media, media Da dos vueltas Del cigüeñal Por un cuarto Un cuarto Un cuarto Un cuarto de vuelta De el árbol de De levas Perdón De una vuelta Del árbol de levas Si dan cuenta Aquí está el punto Después está arriba Después acá Porque giro un cuarto Y después acá Y después vuelve a regresar Esto es el ciclo Oto Que nos han compartido Pero Pues vamos a entender Ahora un poquito Más de esto Y que es El traslape Valvular Yo sé que quizás Van a tener preguntas Para eso está el grupo De Whatsapp Ah, pero no estás En mi grupo Ah, ni pedo Te comenta Entonces Este Tenemos Nuestro Nuestro ciclo completo Perfecto Vamos a poner atención Y vamos a recordar Lo que hacemos En las motocicletas Fíjense Cada vez que nosotros Vamos a poner a tiempo Así tú la estás girando Así Como este Que se paran ahí En el zócalo Que están Organillero ¿Cómo se hace güey? Ah, no sé Se me fue Creo que sí se llama ¿No? Con la música Pero nada más que tú Con tu matraca Y tu motor Estás girándole el tiempo Chingas mal Ahí viene Ah, se me fue la T Ah, ahí otra vez Está la T Aquí está la T Está aquí Y está aquí Siempre Nunca vas a tener La marca acá Y el pistón arriba No Siempre vas a tener La marca del cigüeñal Con la mira de tiempo De tu motor Pistón arriba Aquí Lo mismo Si se dan cuenta Esto y esto Es lo mismo Esto y esto Y esto Es lo mismo ¿Vale? Bueno Continuamos con la clase Cuando nosotros Ponemos un motor A tiempo Lo vamos a poner Bueno Cuando queremos calibrar Punterías O lo estamos armando Y queremos poner a tiempo Nos vamos a guiar Por esto ¿Yo no? Bueno Pero hay algo Que se llama Traslape valvular Que significa Que las dos válvulas Están abiertas Por un momento No tiene nada que ver Con el que Con un ciclo Con un tiempo del cicloto Pero es relacionado Es decir No está Admisión Compresión Fuerza Escape Escape Traslape Admisión No Es un Digamos que es un efecto Es algo que aparece ahí Nada más Y con esto Han tenido muchas personas Muchos errores Así que aquí Lo debemos de entender Vamos a ver ahorita Entonces Que es un traslape valvular ¿Dónde aparece? El traslape valvular Aparece Finales de escape Principios de admisión Si se dan cuenta Esto es Como les comenté Es un círculo Este ¿Qué es lo que está pasando? Está abierto ¿No? Se tiene que abrir Hay un tiempo En la que se está moviendo Y esta Hay un tiempo En la que está cerrando En este caso La válvula de admisión Se abre Fíjense Esta es la parte De la válvula Y esta también La válvula de admisión Perdón La de escape Se está cerrando Y la válvula de admisión Se está abriendo Y entonces Muevo la cintura Bien chido Entonces Esto se le conoce Como traslape No lo voy a hacer así Está acá Ya me vi Pero bueno Eso se le parece Se le es como Esto es el traslape valvular Ahora ¿Cómo me afecta A mí en mi motor No entender esto? Bueno Voy a borrar esto de aquí Lo borro Ahí está Ahí está Voy a dibujarles aquí Las Acuérdense que estas Llevas Los árboles de levas Llevas Y los voy a dibujar Hacia arriba Ahí está una leva Ahí está una leva ¿Vale? Esas levas Van a empujar ¿A qué? Con fuego Se los pongo Con azul Tienen que sumar Con azul Se los voy a dibujar Nada más así de rápido Toma leta Ahí está ¿Sí o no? La leva está apuntando Hacia arriba Entonces Esta es la puntería La ¿Sí? El balancín Acuérdense que el balancín Lleva un eje en el centro Y Este va a comenzar a moverse así Como sube y baja Así de sencillo Esta parte no se mueve Esta parte sí Y esta parte así Si esta sube Pues esta va a bajar Así Bueno Entonces La leva Empuja hacia arriba ¿Sí o no? ¿Y qué va a hacer La puntería? Aquí Lo avienta hacia arriba Y aquí La va a apuntar Hacia abajo Entonces La va a presionar Hacia abajo Y va a estar abierta ¿Por qué? Porque en este caso La válvula está cerrando La está cerrando Digamos que aquí Ya la está aflojando Pero También Aquí voy a borrar Escape Lo voy a poner arribita Para que no haya No haya business ¿Vale? Pues vamos a decir No más Escape Tenemos la otra válvula Ahorita esto Lo del cicloto Ya Ya fue Ya le estamos metiendo Más información Vamos a tener aquí La válvula de admisión Porque se va a repetir Nuestro ciclo Entonces Vamos a tener otra vez Nuestro Aquí tenemos Otro balancín Independientemente Que sea De Dos válvulas Tres válvulas Cuatro válvulas Todo esto Se tiene que tomar En cuenta Balancín Balancín Ahí así ¿Qué es lo que está pasando? Esta Leva Leva Está empujando Hacia arriba Nuestra puntería Y esto Está bajando Por eso A esto se le conoce Como Traslape Valvular Lo que les estoy comentando Desde hace un momento Traslape valvular El momento En que las dos Están Presionadas ¿Por qué? Porque en el tiempo De escape Esta válvula Va de subida Digamos que esta La va liberando Y esta Apenas la está Presionando ¿Para qué? Para que se abra Como aquí Queda clara Esta parte Entonces así Lo tenemos aquí Cuando nosotros Tenemos Nuestro motor A A tiempo Es porque Lo tenemos En compresión ¿Por qué? Porque las levas En este caso Van a estar Libres Así Van a estar Hacia abajo Y aquí Voy a borrar Esto también Y aquí Nuestras punterías ¿Qué van a estar? Ay pendejos Se lo voy a poner Más así Háganme cuenta Que es así ¿No? Y la otra Puntería Va así Creo que sí Aquí la agité Aquí están Mis dos punterías Y qué es lo que Está pasando En compresión Están libres Las punterías Tengo la marca De tiempo Y está libre Aquí Tengo la marca De tiempo Y están presionadas Las dos Las dos Sí están haciendo Contacto Con las válvulas Por eso Estoy Están apretadas Las punterías ¿Sí me explico Esta parte? Ahora ¿Por qué? Cuando nos llevan Un motor a taller Cuando nos traen Un motor Que tiene problemas De encendido Pues vamos a calibrar Las punterías ¿No? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a girar el motor Y vamos a ubicar La marca de tiempo A lo mejor Yo no estoy mirando Nada arriba No estoy viendo el tiempo Pero ok Ahí estoy girando Mi motor Me aparece la marca De tiempo El desarmador Se lo metes Por donde va la bujía Y Está arriba el pistón No tienes falla Checa las punterías Pero están apretadas No significa Que estés en traslape Sino Este Que a lo mejor Las punterías Están apretadas Por eso te llevan la moto Si no ¿Para qué te la mandan? ¿Sí o no? Bueno Están apretadas siempre ¿No? Están apretadas las punterías Voy a tener que identificar Si estoy en traslape Finales de escape Principios de admisión O si estoy en compresión De una manera muy sencilla Voy a continuar girando Y si comienzo a girar Y esta Válvula de admisión Empieza a admitir Entonces no estaba en compresión Estaba en traslape ¿Por qué? Porque aquí esto Se está Abriendo Se está abrido ¿Sí o no? Se abrió Porque está ingresando Estaba en traslape Ahora Regresando otra vez Yo lo muerco Lo pongo en la marca de tiempo Ya está en la marca de tiempo Pistón arriba Reviso las válvulas Están apretadas Comienzo a girar Y no se mueve nada Es porque estaba en compresión Porque aquí No estaban las punterías apretadas Este Presión Perdón Las válvulas no estaban abiertas Ni aquí tampoco Poco Esto simplemente Es un mero ejemplo Porque debemos entender El ciclo Debemos de ver Y girar nuestro motor Diciendo Ah Aquí está admitiendo La válvula de admisión Está abierta El pistón va de bajada Lo sigo girando Ah El pistón viene de subida Se cerró la válvula de escape Ya me marcó la marca de T ahorita Entonces Está a tiempo mi motor Si yo le continúo girando No pasa nada arriba Está bajando el pistón Después viene otra vez De subida Y es donde Ah Mira La válvula de escape Se está abriendo Sube Ah Se está abriendo Ah Mira Ya encontré otra vez La marca de T Ah Mira Aquí la válvula de admisión Se bajó tantito Y la válvula se está cerrando Y tengo la marca de T Le voy a seguir girando Ah Mira La válvula de admisión Volvió a abrir Entonces ahí estaba en traslape Ahí no puedo calibrar las punterías Sino en compresión Si o no bandita Póngaseme al tiro Mi Banda del YouTube Entonces Esto es compañeros Cuánto tiempo me tardé 21 minutos Yo sé que mucha gente se fue Pero bueno amigos Esto es un tema Que es más extenso Ahorita se lo resumí en 20 minutos Pero obviamente Hay que verlo con el motor Hay que ver esto que estamos Explicando aquí En los motores Para poder entender El funcionamiento De estos mismos Y poder llevar a cabo Su reparación Así que amigos Nos vemos el 6 de diciembre No 13 de diciembre Contáctense conmigo Si quieren formar parte De estos cursos Espero que les haya gustado Este contenido Les comento una vez más Falta más cosas No en 20 minutos Voy a explicarles esto Necesito más tiempo Para que nos quede Bien chulo Entendido Nos vemos bandita Voy a comprar mi gas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!